I don't care, I love it I say you're having a good time I'm there Hola Jistons, vamos a conocer a otra de las integrantes de Puebla Star Hola ¿Cómo te llamas? Regina Pero espera, traigo una invitada Ah sí, yo también traigo a mi invitada Bueno, vamos a empezar con las preguntas Primero van a ser preguntas de porristas ¿Y ustedes, o sea, quién de ustedes eligió primero ser porrista? No, o sea, no elegí Ajá, no, no nos obligaron Un día mis papás vinieron y pues pidieron informes y nos metieron Y ya nos gustó Porque una amiga ella está acá, de hecho estaba por allá Se llama Valentina Priede Y ya, o sea, decidimos ser porristas Llegamos y el primer día nos encantó Y ya, pues eso Luego no, como que quieren hacer competencias de a ver quién es la mejor y eso No, yo no No, yo siempre le gano Bueno, ahora van a ser situaciones como gemelas Y bueno, ¿no les pasa que una saca mejores calificaciones que la otra? Depende de las materias Depende de las materias ¿Como cuál? Sí, depende de las materias ¿Pero como cuál? Cívica y ética No Matemáticas tú, cívica y ética yo ¿Qué no les pasa que su mamá le dice ¿Cómo es posible que la niña saque 10 y que la otra es totalmente igual? ¡Saque 8! Ay no, entonces Ay mi mamá Y bueno, en sí ustedes no Hacen mucha pelea de gemelas por cosas muy simples, muy tontas Sí Como, o sea, cuéntame una situación Por una playera O por acomodarse No sé, en un sillón Tú estás a partir de la línea Hay una línea que nos divide en un sillón Y si se pasa de la línea Nos empezamos a agarrar a golpes ¿Y no les pasa que luego ya están hartas de sus amigos que dicen Este, este, no sé, hola Regina Este, ah bueno, soy a Alexa ¿No les pasa? Sí Hasta llegan un momento que ya están así como de Según tú eres mi amigo Sí O sea, es que nos acabamos de cambiar de escuela Al oriente Y pues ahorita es más difícil para nosotras Porque llegan y nos confunden y nos quieren preguntar algo Y así, yo sé secretos que a ella le deberían de contar Porque nos confunden Bueno, muchas gracias por estar acompañándonos en la zona escondida Recuerden vernos por Facebook Live de los 40 Y sintonizarnos por el 98.7 Gracias, adiós Shito Adiós